Diputados sandinistas aprobaron con 72 votos una propuesta de declaración en la que condenan enérgicamente las acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua. Asimismo, respaldan las actuaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional en la aplicación de la Ley 1055. Los principios fundamentales de independencia, soberanía y autodeterminación de nuestra patria. Segundo, que reiteramos el histórico compromiso de nuestro pueblo de luchar por la paz y la construcción de una sociedad cada vez más incluyente, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuye a la riqueza a fin de garantizar el desarrollo integral de la nación. Tercero, que las reiteradas agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo nicaragüense pretenden violentar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, el ordenamiento jurídico del país, el derecho a la paz, la estabilidad y los intereses supremos de Nicaragua. Por tanto, en uso de sus facultades que le otorgue el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y el numeral 4 del artículo 92 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara Primero, condenar enérgicamente las acciones injerencistas, interventoras, unilaterales y arbitrarias del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo de Nicaragua. Segundo, respaldar plenamente las acciones legales que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias fundamentadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua y en especial la Ley 996, Ley de Anistía y la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Tercero, condenar a aquellos que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organizen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Noticias 12, Darlene Tellez.